Se ha iniciado el torneo clausura, han corrido ya cinco fechas y uno nota la misma tendencia de los equipos que pelean en la parte alta de la tabla. En el orden que prefieran, Universitario, Cristal, Melgar, Alianza Lima, están metidos en la parte alta del clausura y también en esa carrera por el puntaje acumulado. Pero hablando del campeón vigente, Universitario de Deportes, con respecto a la apertura, uno nota un pequeño descenso en el nivel del equipo de gustos. Le está costando más ganar, le ha tocado perder en la ciudad de Arequipa ante Melgar jugando ante diez hombres, le costó mucho la victoria ante UTC de Cajamarca. ¿Hay un declive en el rendimiento de la U o hay otros factores que pueden determinar que haya tenido un pequeño bache en el ritmo futbolístico que presentaba? Hay varios factores para considerar. En primer término, diera la impresión de que el sistema que utiliza Universitario ya está bastante leído por los rivales, ya saben controlarlo. Tienen, por ejemplo, en los últimos partidos, mucho más controlado y mejor marcado a Andy Polo, que ha sido menos desequilibrante que en el torneo de apertura. Tienen cubierta la franja izquierda por donde suele trepar Porto Carrero o Cabanillas, en este caso con algo más de alternancia. Han conseguido los rivales tapar de alguna forma las alternativas ofensivas del doble punta de lanza que coloca el técnico. Pero además hay algunas actuaciones individuales que han tenido un pequeño decaimiento. Edison Flores no es el mismo de la apertura, tiene que recuperarse. Alex Valera salió expulsado, no ha tenido la misma continuidad. Aparentemente salir de la selección puede haberlo afectado en su rendimiento. El Punche Rivera está teniendo menos minutos, aunque ha sido determinante, sobre todo, por ejemplo, en el clásico del fútbol peruano ante Alianza. Y en el bloque defensivo no terminó de solidificar el técnico el sistema, porque ha habido un descenso en materia individual de Di Benedetto. Riveros y Corzo mantienen su nivel. Dulanto ha tenido altibajos en los partidos en los que ha ingresado. Entonces, no parece ser el mismo universitario compacto, sólido y absolutamente contundente jugando en calidad de local que vimos en la apertura. Por supuesto, esto recién empieza. La primera opción al título de la temporada la sigue teniendo la U en su centenario. Pero evaluando el ritmo futbolístico de los cremas, uno tiene la impresión de que ha habido un pequeño descenso y que la U está en condiciones perfectamente de recuperarlo en la próxima fecha. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.